¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal y a un vídeo nuevo. Hoy estoy súper emocionada porque por fin tengo en mis manos la nueva colección de Huda Beauty Rose Quartz y me hace doble ilusión porque tengo la paleta grande y el iluminador que ha sacado con una fórmula muy novedosa, nada tradicional. Y ya os digo, me hace mucha ilusión y tiene todo muy buena pinta, así que no me demoro más, dale like, suscríbete y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, primero que nada, hablemos de lo precioso que es el packaging de esta colección. Creo que es mi colección favorita en cuanto a packaging, bueno, el packaging de la paleta que más me gusta de las que tengo porque, bueno, me identifica muchísimo. Es rosa, con toques así duocromos y, bueno, también la temática que hay detrás de la colección en sí es muy bonita. No es una colección, pues, así y ya está, sino que, bueno, Huda habló de que detrás de esto, pues, hay todo lo que ya ha pasado con el tema de su autoestima, del self-love y que, bueno, que en esta paleta representa, pues, un poco, pues, eso, el amor a uno mismo y, nada, aquí le ha puesto, pues, mucho cariño a esta colección y yo lo noto, se nota, se nota muchísimo en el empaque, en los detalles, es una colección muy bien cuidada. Y la paleta, por dentro, es un sueño, es un sueño. Esta paleta también ha causado revuelo porque cuando salen los tonos, creo que todos pensamos un poco, los mismos tonos, Huda, otra vez. Y es que también se criticó un poco que fuera muy parecida a la Mercury Retrograde. Paleta que yo no tengo y la verdad que me alegro porque, digo, de haber tenido la Mercury Retrograde, igual me lo hubiera planteado un poquito más, pero no la tengo, entonces, esta como que no lo dude tanto al comprármela. Y, por otro lado, tenemos el iluminador que han sacado en esta colección, que también el empaque es súper bonito, un poco más minimalista que el de la paleta. Y es este iluminador en formato bálsamo, ¿vale? Que parece que está aquí transparente, que no hay producto, pero hay bálsamo en todo el círculo. Con estas perlas iluminadoras que también viene inspirado en una sombra que también causó mucho revuelo en la paleta Nauchi. Esta paleta que todos como que odiamos un poco, ¿no? Que dijimos, ¿por qué? ¿Por qué esta sombra? Ahora, pues os tengo una noticia, también hay una sombra así en esta paleta, la hay, la hay, es la sombra Love Stone, que es esta de aquí en medio. También tiene ese acabado así bálsamo, bueno, según ella, es porque es que aporta un acabado mojado, gloss en los ojos. Así que nada, ha sido todo muy introductorio. Pero primero que nada, necesito probar, porque yo necesito quitarme ya de encima la curiosidad de probar este iluminador. Porque no sé si me va a gustar, lo he comprado arriesgándome muchísimo, la verdad. Y yo creo que ha causado mucha curiosidad en todo el mundo. Yo creo que todo el mundo lo ha comprado con eso de, ¿me va a gustar? ¿no me va a gustar? No sé si es un producto hecho para mí. Así que vamos a probar primero este producto y luego pasaremos a la paleta. Bueno, estoy emocionada. Estoy emocionada porque es que no he querido tocarlo, porque quería que fuera primera impresión grabada en cámara. Porque es un momento, es un momento épico. Así que vamos allá. ¿Puedes notar las bolitas cuando las tocas? Porque hay algunas como que sobresalen. No sé si lo podéis ver, que no es plano, sino que algunas sobresalen. Es que una vez metes el dedo, una vez metes el dedo, ya el producto no vuelve a ser el mismo. Mírate, aquí está como... Madre mía, es un poco guarrindongada esto ya, ¿eh? Se pierde toda la preciosidad. No sé. Es como que con el contacto de nuestro calor corporal, como que derrites e integras las perlas y se crea un tono dorado-rosado. ¿Vale? Y bueno, con lo que tengo en la mano, de hecho, los vídeos que he visto lo aplican con el dedo. Creo que es la manera en que mejor se integra el producto. Así que vamos allá. Es muy sutil. Lo he podido integrar perfectamente con el dedo. Y el acabado es muy bonito. Es lo que os digo, es un oro rosa. Muy bonito, con ese acabado. Es que literalmente se llama Face Gloss Highlighting Dew. Y es, pues, literalmente lo que dice que es. Es un iluminador que deja un aspecto mojadito. Como podéis ver. No me ha decepcionado. Pero no sé qué deciros. Cuesta, cuesta 40 euros. ¿Vale? Y tengo sentimientos encontrados. Está muy bien. No es un desastre. Si quieres ese acabado tipo gloss en el rostro, te lo da. Pero es que es un producto muy caro para el acabado que tiene. Y no sé si prefiero un iluminador líquido normal y más barato que este producto. No sé, no sé qué, no sé. Depende de los gustos y de todo. Ha cumplido mis expectativas tal cual. Creo que funciona como debería funcionar. Es súper bonito. No levanta la base de maquillaje. De hecho, no está sellado el rostro. Me he puesto base, corrector. Llevo un poco de bronceador en crema. Y un poquito de colorete en crema. No me he puesto iluminador y no lo he sellado. Por cierto, lo voy a probar sellando el rostro solamente para poner un factor más a prueba. Pero ya os digo, está en tus manos si te interesa este producto o no. Así que vamos a verlo con el rostro sellado. Vale, he sellado esta parte del rostro. Podéis ver un poquito de glow, pero es natural porque está todo sellado con polvos. Y quiero ver cómo se comporta pues esta textura encima del polvo. Pues tengo que decir que no levanta el maquillaje. No mezcla el polvo con el gloss. O sea, y también tengo que decir que no es una sensación pegajosa desagradable. Creo que la fórmula está muy bien lograda y muy bien pensada para lo que es. El producto deja un acabado muy bonito, muy natural. No es un iluminador potente metálico que te van a ver de aquí de la luna. No es eso. Pero es que tampoco creo que es lo que prometen. Huda también entré en un directo en el que justamente decía eso. Que ella pues no pretendía con este iluminador el aspecto al que siempre estamos acostumbradas de full highlighter. Sino que este es más pues un natural glow. Vale, pues es lo que es. Es lo que es. No nos engañan. Pero bueno. Me gusta. Me gusta. No me arrepiento. Pero creo que es una cosa que voy a utilizar por unas ocasiones en las que quiera un look muy... No make up, make up, sutil... No sé. Muy puntual. Pero también luego pienso yo esto. Me lo pongo con la mascarilla. Y no sé. Contacto con la mascarilla. No sé si pueda como mover un poco la cuestión. Así que no sé. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Yo sé que mucha gente tenía curiosidad sobre este producto. Yo la primera. Y bueno. Espero que os haya servido esta mini review. Vamos. Vamos con el pastel. Ahora sí vamos con la paleta. De hecho. Ahora estaba justamente pensando en este producto. No dándole un poco de vueltas. Y justamente NABLA acaba de sacar un dúo para rostro. Que se llama Two Reasons. Y justamente es un producto muy similar a este. Han sacado cuatro tonos. Y es un dúo en el que viene pues un colorete en crema. Y luego un gloss estilo este. Prácticamente translúcido. Y vale 22 euros. Y ahora mismo pues estaban con un descuento. Que te quiero decir. Que si te interesa el tipo de producto. NABLA ha sacado pues una alternativa. A mitad de precio. Y que creo que puede sustituir pues a este de Huda Beauty. Ahora sí vamos con la paleta. Y os voy a insertar swatches de todos los tonos. Porque creo que esta paleta lo merece. Quiero que veáis pues como mejor se pueda los tonos que tiene. Porque es una preciosidad. También Huda dijo que en esta paleta tiene tonos. Estos que veis que tiene como una luz azul. Lo ves azul. Y luego es como rosa. Son tonos muy bonitos. Y ella dijo que pues que le hacía ilusión poner estos tonos en una paleta. Porque no acostumbramos a ver estos tonos así tan duocromos dentro de una paleta. Sino que solemos verlos pues en sombras individuales. En pigmentos sueltos. Y tienes razón. Tienes razón. Porque estamos acostumbrados a ver este tipo de sombras pues en otros formatos. Así que vamos a ver los swatches. Para que bueno para que valoréis por vosotros mismos. Y luego haremos pues un mini look probando algunas sombritas. Y aquí tenéis los swatches. Ya me los voy a quitar. Son una maravilla. La verdad es que son una maravilla. Y bueno vamos a hacer un... Voy a hacer dos looks diferentes. Para probar más sombras. Y sobre todo quiero probar las sombras estas que tienen duocromo, destellos así interesantes. Y los mates la verdad que en la línea de Huda Beauty. ¿Vale? Creo que los protagonistas en esta paleta son los tonos estos así más chulos, duocromos, purpurina, metálicos. Con diferentes texturas. Así que vamos a hacer dos looks diferentes. Vale. Para probar alguno que otro mate quiero probar este rosita bebé preciosísimo. Es el tono Sherry's. Y es un rosa muy 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 clarito. Súper súper bonito. La verdad es que hace tiempo que estoy buscando un rosa de esta tonalidad. Así suave. Suave. Y mira tú. Huda me lo ha traído. Súper bonito. Es un baby pink. Es que es tan... Es muy clarito. Por supuesto tampoco va a ser aquí el color del siglo. Me imagino que si tuviera un corrector sin sellar pero llevaba polvos por encima. Seguro que sin polvos la sombra se nota un poco más. Cuando son tonos pastel es mejor tener una base mojada o pegajosa para que se note más el tono. Pero se ve muy bien. Se difumina súper bien. Y es muy bonito. Abre mucho la mirada. La verdad que ilumina mucho. Y para completar este mini look voy a utilizar el tono happiness que es un rosa ya tirando pues al moradito. ¿Vale? Es más oscurito. Pero bueno creo que va a combinar bastante bien con este rosa. La verdad es que me encantan esos dos mates. Me encantan los tonos. Y los voy a combinar con la sombrita Moon Magic que es un duocromo rosa y azul preciosísimo. Y creo que es de una de las sombras como que más ha llamado la atención de la paleta y como para no... Creo que es imperceptible lo precioso que es. Es una preciosidad. Lo estoy poniendo prácticamente en todo el párpado. Porque también vi que Huda lo hacía en un tutorial que hizo con la paleta. Como que ponía la sombra por todo el párpado para que diera ese efecto como mojado en todo el párpado. Es una preciosidad. Y es un look como sencillo pero diferente. Me gusta, me gusta. Y esa paleta facilita este tipo de looks. Como no te arriesgas pero das un toque. Y eso me gusta. Voy a utilizar la sombra Love Stone. Que es la sombra en formato bálsamo de esta paleta. Es esta de aquí. Porque Huda la utilizó como para potenciar ese efecto mojado en el párpado. Así que vamos a ver que tal funciona encima de la sombra. Voy a utilizar este pincel. Voy a utilizar este pincel. Es que yo no me entiendo con esta sombra. Yo lo intento. Lo intento pero no me encuentro. No me encuentro con esta sombra. No estamos en los mismos. Porque es que siento que acaba retirando la sombra de abajo. ¿Sabéis? Aquí estaba como todo super azulito, duocromo. Y me la he ido llevando. No sé. Yo es que creo que o no lo sé utilizar. O es una sombra que yo no voy a implementar en mi día a día. No. No. Lo siento. Otra vez me pasa lo mismo que con la sombra de la paleta Nauti. Que es una sombra que bueno. No triunfo. Y para mí en esta paleta. A pesar de que el tono es más bonito. No. 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 No me funciona. Voy a aprovechar que he puesto ese bálsamo. Y que tengo el párpado como más pegajoso. Y quiero utilizar la sombra Cosmic Love. Que es un morado también. Duocromo. Otra de las sombras protagonistas de la paleta. Para ver cómo se ve. Porque me imagino que se debe potenciar muchísimo con el bálsamo. Guau. Esta sombra es un sueño. Esta sombra es un sueño. Lo estáis viendo ¿no? Creo que lo podéis ver perfectamente. Es preciosa. Sí, sí que lo es. Y es verdad que la base pegajosa como que la diere. La atrapa y... La potencia muchísimo. Muy, muy, muy bonita. Y en este lado del rostro. Quiero utilizar los tonos más... Grisáceos. Y tengo que decir que si... Tengo que elegir una sombra preferida de esta paleta. Esta sombra de aquí. Que no es la más especial. Pero para mí está tan bien conseguida. Para mí es la sombra que me define en esta paleta. Y creo que es por la que... Aunque no es esta sombra. Yo creo que esta paleta... Esta es la sombra que yo creo que me hizo comprar la paleta. Y no solamente las sombras especiales. Así que me hace ilusión hacer un look con las sombritas más grisáceas. Y utilizar pues la sombra que me gusta. Igual si puedo cuelo algún otro color más. Porque quiero pues eso. Utilizar más colores. Y luego pues puedo grabar otro vídeo con un tutorial. Pues ya más enfocado a... Pues a... A tutorial de un look. No a... No a explicaros qué tal la sombra. No una review. Sino un tutorial de un look que me apetezca pues... Pues con esta paleta. O que os apetezca a vosotros. Que yo os escucho lo que queráis. Entonces voy a tomar como sombrita de transición. Esta que es la sombra Radiate. Es un topo clarito. Luego voy a utilizar el tono Precious. Y luego voy a tomar el tono Mantra. Que es más oscuro. Que es más oscuro. Y luego meajes a subir. Los colores se respetan el uno al otro. La verdad es que me gusta muchísimo. Los tonos mate de esta paleta tienen una calidad, bajo mi punto de vista, excelente. Ahora voy a coger el tono Abundance, lo voy a aplicar en el medio del párpado. Un tono precioso en la línea de estos tonos así fríos. Y ya al inicio voy a utilizar el tono Energize It, que es la sombra que os he dicho que me encanta. La verdad es que lo que me gusta de esta paleta es que puedes conseguir un look clásico de toda la vida y un look más atrevido, más divertido. Y la verdad que yo no diría que ambos looks pertenecen a la misma paleta y aquí lo tenéis. Y sí que lo hacen. La verdad que Huda ha hecho una paleta muy completa. Me gusta mucho. Quiero, quiero, por probar lo máximo posible, quiero utilizar la sombra Blissful, que es otro duocromo. Y lo voy a poner, yo que sé, aquí en el lágrima para ya rematar, rematar, rematar y probar como las sombras más especiales de la paleta. Para quitarme pues ese rum rum. Voy a utilizar esta brochita pequeñita. Y quiero aquí dar un toque. No sé si lo podéis ver. Ahí está, sutil, pero presente. Es muy chulo, es muy chulo. Es la típica, yo creo que sombra hurraca que conocemos aquí, según mis socias Ratulina. Es que casi no lo podéis ver, pero es una sombrita hurraquilla, como diría Ratulina. Es preciosa, es preciosa. Yo la verdad que estoy muy satisfecha con esta paleta. Creo que hace tanto tiempo, hace tiempo que no me sentía tan atraída por una paleta de Huda. Y estoy muy contenta, estoy muy contenta. La verdad que parezco un circo. Pero yo me tomo las reviews como aquel momento en el que puedo jugar y probar las cosas. Y no tanto pues crear el look más precioso del mundo. ¿Vale? Eso ya luego lo hago yo más tranquila. Pero la verdad que estoy muy contenta. Estoy muy contenta con las sombras, con la paleta, los tonos, las fórmulas. La verdad que la paleta yo creo que vale la pena. Y si aprovechas un 20% de estos que de vez en cuando sacas Sephora, pues mejor que mejor. La verdad. Y es un regalo de Navidad, súper, súper, súper. Bueno, pues ya he terminado el look. He puesto pues un poquito de rímel, un poquito de gloss y un poquito más de colorete. Porque bueno, los ojos así tan intensos. Luego el rostro como que se queda súper plano y sin ningún tipo de dimensión. Así que nada, contaros. Os quiero hacer un poquito de resumen pues de ambos productos de los que hemos hecho hoy review. Primero que nada, el Face Gloss Highlighter. ¿Qué os voy a decir? Que me lo compré con ilusión, con curiosidad. Porque la verdad que en el mundo del maquillaje, bueno, cuando innovan, cuando sacan algo diferente, pues por supuesto que llama mucho la atención. Y esto no nos ha dejado indiferentes pues a ninguno. Y bueno, es un producto bonito, pero no sé hasta qué punto pueda valer la pena los 40 euros que vale. No me queda claro, no me queda claro. Más que nada porque yo soy una persona que me gustan los iluminadores potentes y me gustan pues los acabados metálicos en los iluminadores. Es así. Y entonces tengo iluminadores líquidos pues que me dan ese aspecto y que me encantan. Y tengo pues opciones low cost que funcionan súper bien. Y luego por otro lado, la opción que os he mencionado que acaba de lanzar NABLA, que yo no la he probado. Pero me da la sensación de que es pues un producto muy similar. ¿Vale? Eso por iluminador en formato bálsamo. Eso a cada cual. Para gustos, colores y fórmulas y acabados. Así que nada, ya me contaréis si lo habéis comprado, si os habéis decidido a que sí, a que no. Si estabais esperando alguna review. Cualquier cosa, decidme sobre este producto tan novedoso. Y luego, la paleta. Yo creo que es una paleta que vale mucho la pena. Mucho la pena. Es una paleta versátil. Si te gustan los tonos, por supuesto, cada... Eso ya va a gustos. Es una paleta que tira un poco más a los tonos moraditos. Porque incluso utilizando tonos neutros, sí que tira a ese subtono grisáceo, más frío. No vas a encontrar aquí un tono marrón-tierra. Porque no lo hay. Incluso estos dos de aquí tienen un subtono moradito. ¿Vale? Son como los más cálidos de la paleta. Pero en realidad no lo son. Y es una paleta que tiene, pues eso, muchísimos acabados, muchísimas texturas, tonos que cambian de tonalidad, metálicos más clásicos como el que he utilizado aquí, que me encanta. Ya os he dicho que es una de mis sombras favoritas de la paleta. Y las sombras duocromo que son un sueño. La verdad. Estoy muy contenta porque es una paleta que me da todo lo que necesito. Diversión, looks neutros y poco más. La verdad. Yo creo que es una paleta que me ha ganado. Estoy muy contenta. Y que os digo que os la recomiendo. Y nada. Así que yo creo que es una colección que me ha gustado mucho. En la que Huda ha puesto pues mucho cariño. Y eso se refleja muchísimo en la paleta y en el iluminador y en todo. Y nada. Espero que os haya servido la review. Espero que os haya gustado. Decidme si queréis un look pues ya más full face. En plan utilizando esta paleta pero también utilizando productos de rostro. Como la combino. Lo que queráis. ¿Vale? Y la puedo pues meter en un tutorial tal cual de un look que os apetezca. De un look de fiesta por ejemplo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!